Hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo más del canal de Acción Contra el Hambre. Antes de nada me presento, mi nombre es Iván García, soy influencer y en este momento os estaréis preguntando Iván, ¿qué haces tú aquí en el canal de Acción Contra el Hambre? Pues muy fácil, os voy a presentar el proyecto de 7 influencers de Acción Contra el Hambre. ¿Qué es ese proyecto de 7 influencers, Iván García? Pues son 7 personas que nosotros les llamamos influencers, pero en realidad no son influencers como yo sino que son influencers que influyen para que el mundo sea muchísimo mejor y no quieren ni likes, ni visitas, ni seguidores. Son 7 voluntarios del proyecto EUAID Volunteers de Acción Contra el Hambre y el día de hoy os voy a presentar a Mar, que la verdad que no sabe ni cómo empezar. ¿Qué digo para empezar? Mira Mar, mi consejo como influencer de verdad es que empieces por el principio. Hola, mi nombre es Mar Compán, yo soy voluntaria de género de la Unión Europea. ¿Ves qué fácil? Ya lo tienes. Mar lleva casi un año desplegada en Colombia y su labor consiste en apoyar la misión en temas de género para que realmente puedan avanzar hacia la equidad. Una de mis tareas, por ejemplo, es capacitar todos los equipos de las bases en género y en producción de violencia basadas en el género. De hecho, nos enseña una imagen donde vemos cómo está impartiendo formación para diferentes cuerpos para que sepan cómo incorporar en sus intervenciones el tema de género. Nos dice que fue una intervención súper chévere e interesante. Este es un momento de la formación que hice en género y violencias basadas en el género a cuerpos de defensa civil y, por ejemplo, también la Cruz Roja, Bomberos Colombia. De algún modo, lo que hablamos es cómo incorporar el enfoque de género en sus intervenciones. Pero Mar, cuéntanos, ¿qué te animó a hacerte voluntaria de la Unión Europea? Decidí postularme como voluntaria de la Unión Europea porque creía que era una buena oportunidad para aplicar y revisar mis conocimientos en género en una realidad completamente distinta y, efectivamente, creo que me ha ayudado muchísimo a ser mejor profesional. Aunque en este vídeo se ve que Mar cree en la humanidad y que puede con todo. Nos confiesa que uno de los mayores retos que ha tenido en este proyecto ha tenido que ver con las diferencias culturales que ha percibido. Y las dificultades que he encontrado en estos nueve meses son poder entender una cultura muy diferente de trabajo, de relacionamiento humano, que ha sido el reto de estos nueve meses. Y cuando le pedimos que nos dé consejos para futuros voluntarios y voluntarias, lo tiene clarísimo. Flexibilidad y mente abierta. Creo que ser muy flexible, entender que vas a aprender de todo, no solo de tu profesión y de tu tarea en la organización, sino de la cultura, de cómo se relaciona a las personas, ¿no? O sea, de cosas mucho más allá. Y estar muy abierto y abierta a aprender de eso. Estar abierto y abierta a diferencias. ¡Qué gran consejo! Y cuéntanos, ¿qué te ha supuesto a ti esta experiencia de voluntariado? Bueno, ¿qué decir del voluntariado de la Unión Europea? Para mí ha sido un abrir los ojos, un cambiar de ideas sobre muchos temas, un enriquecimiento muy grande, ¿no? Y para terminar, ¿a qué perfil de personas recomendarías esta experiencia? Lo recomiendo a todas aquellas personas que quieran salir de la zona de confort, quieran contribuir con sus conocimientos a una causa y aprender mucho. Un abrazo. Pues otro súper abrazo para ti, Mar. Ha sido para nosotros un placer tenerte en este vídeo y gracias por enseñarnos tus experiencias como voluntaria en la Unión Europea. Ha sido impresionante verte. Y a todas las personas que están viendo este vídeo, también gracias por verlo. Y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!